Después de que la resolución del juez que ha dejado en libertad el número uno del mundo, el padre del tenista va a ofrecer una rueda de prensa. Va a ser a las 12 del mediodía. Es decir, en 24 minutos. Voy a pedir un favor en el chat. Necesito que alguien que hable serbio se ofrezca de traductor para entrar conmigo y traducir la rueda de prensa. Soy serbio, ¿me necesitas? ¿Costamudic, me estás vacilando o es verdad? Costamudic, que acaba de suscribirse con su Prime. Sí, te necesito, Costamudic. Si es verdad que eres serbio. Costamigo, te necesitamos. Aquí estamos, Rubén. ¿Estás ahí? Aquí estamos en directo, sí. Maravilloso. Aquí compartimos la señal con imagen ya. Costa, Timotitjevic, serbio de familia afincado y nacido en Barcelona, ¿verdad, Costa? Así es, afirmativo. Pues tú me dirás, pero yo creo que son el padre, el hermano y la madre de Djokovic, los que están ahí. Diría que sí y hay uno, el de la izquierda, que no tengo ni idea quién es. Bueno, hemos llamado a Costa, que además de ser suscriptor de este canal, es un crack que se ha ofrecido voluntario. Ha tenido que retrasar incluso su teletrabajo para poder ser nuestro traductor oficial de la rueda de prensa de Djokovic. Gracias por reuniros en un número tan grande. Tenemos que celebrar la victoria de Nole. Y aplaudo. Tenemos que celebrar la victoria de Nole, ¿eh? He confiado en la justicia. Y creo que ha dicho ahora su hermano tira la situación. Vale. No le escucho un carajo, el hermano. Sí, es que se escucha mal. Voy a ver si tenemos una señal distinta, pero se escucha mal ahí, ¿verdad? Es que la otra que creo podría ser el curir este. Sí, es horrible. Se nota que somos un país tercermundista, ¿eh? A ver si escucho yo también en directo ahora. Escucha muy bajito, desde todas. Estoy mirando otras señales. A ver si escucha mejor, pero nada. Ha dicho algo de la familia. Ahora yo tengo anuncios en la web de Curir. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. Muy difícil defender a Novak. Sí. Y hemos luchado, hemos sido verdaderos guerreros por la justicia y la verdad. Hemos hecho lo que hemos podido de todos los protocolos, que lo vea todo el mundo. Bueno, básicamente yo creo que ha dicho cuatro veces que hemos luchado por la verdad, por la justicia, para que salga Novak adelante. Sí. Que ha visto organización por todo, alrededor de todo el mundo. Está diciendo país, ciudades, agradecimientos. ¿Lo escuchas como medio cortado tú también, medio doble? Sí, también. Hostia, eso es más difícil de lo que pensaba. Sí, es que está costando mucho, sí. No te preocupes, tú ahí lo que vayas oyendo. De hecho voy a cambiar la escena, que tengo otra, que creo que se escucha mejor en otra. Mira, voy a quitar esta y voy a poner otra, que tengo. Que tengo esta escena, que creo que se escucha mejor, subiéndola todo lo que pueda. Y la voy a poner aquí. Sí, le da las gracias a la justicia australiana, al juez Kelly, creo que ha dicho el nombre. Sí. Cualquier hecho que ha sucedido por el visado australiano. Y ha dicho algo de un proceso serbio. Creo que se refería más al pueblo serbio. Situación complicada también para ellos. Otra vez les da las gracias. Y ellos han tenido desde la justicia, ¿no?, una especie de presión. Sí. Y procedimiento clave de estas últimas, que ha tardado unas siete horas. Que ha sido muy difícil hacer seguimiento de eso. Gracias a todos los traductores, un saludo. Que de alguna manera están haciendo posible y acercar todo este suceso. Y enseñarnos, dar luz a todo lo que ha pasado. La defensa de Novak ha trabajado en la defensa. Y por suerte dice que ha acabado todo bien. Novak es libre. Vale, tengo una que se ha escuchado mejor. Te la voy a poner. Tengo una que tengo mejor, que te la voy a poner para que la escuches aún mejor, que es esta. Y te la voy a compartir aquí. Con las mejores intenciones. Ha traído toda la documentación que se le ha pedido. Le han dado la exención médica. Y al fin y al cabo, hoy hemos sabido que todo está bien. Repito una vez, Novak es, ante todo, un deportista. Se dedica al tenis, mejor tenista de todos los tiempos. Y todo lo que hace en su vida es para luchar por sus ideales, sus principios. Han etiquetado a Novak de varias maneras, cuando él es el primero que ha luchado por la libertad. Y nada más. Muchas informaciones circulan, pero es motivo de celebración de la familia Djokovic, que se ha hecho justicia. Y finalmente se ha demostrado a todo el mundo que ha pasado durante todo este proceso. Y Novak es una persona excepcional. Yo soy un ciudadano normal, pero me hace súper feliz y estoy orgulloso que aún podamos luchar por los derechos humanos. Señoras y señores, dos y diez minutos de la tarde, una y diez en Canarias, asistiendo en directo a la rueda de prensa de la familia Djokovic. Después de que la justicia australiana le permitiera quedarse en Australia y de que el gobierno le pueda deportar en directo desde Australia, lo está traduciendo Kosta Timotijevich. Habla la madre, hemos venido aquí para celebrar la victoria de nuestro hijo, de nuestro Novak, quien en su familia ha sido enseñado, aprendido, que no ha hecho nada mal, que no ha transgredido ninguna ley, y nos contará y escucharemos todo lo que ha vivido. O sea, que va a haber un vídeo o algo así. Espero que sí. Dice algo de la lucha contra el sistema. Si me ha quedado un poco ahí. Y que ha venido a jugar el torneo. Hasta hoy no hemos tenido una situación así. Esta situación es muy difícil. Estos días, estos cinco días, hemos intentado de alguna manera salir adelante y luchar por él. y hacer dar voz a todo el mundo. Las emociones que hemos tenido han sido varias. Desde la decepción, miedo. Había momentos que no tenía el teléfono, que no sabíamos qué podía pasar con él. Está totalmente incomunicado. No sabíamos si estaba bien. Si come, si está todo bien. Son cosas que como madre no puedo pasar adelante, no puedo dejar pasar. Quisiera otra vez dar las gracias a toda la gente del mundo que se ha puesto de pie y que ha dado la cara y la fuerza que yo no tenía. La gente de enfrente del hotel, nuestra gente, que le ha dado apoyo y amor. Todos nosotros, de alguna manera, hemos intentado mostrarle a todo el mundo qué injusta es esta situación. Gracias a Dios se ha demostrado que hay todavía justicia en este planeta y que la decisión ha sido dada, tomada en el momento correcto. Señoras y señores, dos y trece minutos de la tarde, una y trece en Canarias. Son las doce y trece minutos de la madrugada en Melbourne. Compareciendo en directo a la familia Djokovic, el padre, la madre y el hermano. Vamos a ver si falta alguien más por comparecer. Se especula con la posibilidad de que se vaya a publicar un vídeo de Nova Djokovic hablando sobre su situación. ¿Se irá? ¿Se quedará? ¿Australia lo deportará? ¿Qué va a decir Djokovic? El planeta mundial del deporte, atento a lo que diga Djokovic, lo estamos dando directo en este canal de Twitch, está pasando, lo estamos contando y tenemos a un pedazo de traductor que es un crack que se ha ofrecido voluntario esta misma mañana que es Costa, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Muchas gracias. Desde Barcelona, origen serbio, Costa, Timotyshevic. Ha habido muchas emociones, tengo que decir que estoy muy orgulloso, incluso más que todos los títulos que ha conseguido, por la resolución creo que se refiere. Es una victoria de Djokovic sobre la justicia porque la justicia, el juez esta mañana le autorizó a quedarse, le devolvió el visado y es el gobierno australiano el que se lo va a quitar ahora si se lo quita. Por aclamación popular hay que hacer bip a Costa, ¿eh? Angelito, de Sherman, Alberto, ponerle bip durante este mes a Costa por la traducción. A este se lo escucha más flojo. No, supongo que habrá dicho más que lo mismo, venían todos en la misma tónica a dar las gracias, luchar, que se demuestre que hay justicia en el mundo. Ahora el padre, querido todo el mundo, gracias por este apoyo incondicional, a Novak y a toda su familia y a todo el mundo que en este mundo lucha por libertad de derechos, expresiones. Esto ha salido por todos nosotros, juntos, el pueblo que ha luchado con todo su corazón por él y sus derechos. no se ha rendido nunca ni se ha arrodillado ante nada. Es muy difícil para todos, para nosotros como a todos, pero él es mentalmente muy fuerte y es una persona que no ha faltado al respeto a nadie, no ha hecho daño a nadie. y siempre ha intentado ayudar y no desayudar, es lo típico de la puerta o aparta. No le ha gustado a ciertas personalidades mundiales, a ciertas fuerzas mundiales y es imposible que a una persona así de buena, un niño así de bueno, el mejor del deporte burgués, este juego con su aparición ha llegado a su final, el último juego se ha jugado y cree que deberían inventar otro juego y puede inventarse otro juego que él seguirá siendo el mejor del mundo. Estos seis días han sido muy difíciles esta situación para él y para su familia. le esperaron en el aeropuerto, no tenía ningún derecho, o sea, le quitaron todos los derechos, le quitaron todos los derechos de un ser humano. Intentaron obligarle a firmar que le retiraban el aviso, o sea, que renunciaba al aviso. Él no quiso firmar el documento porque no había motivo para eso. recalca lo mismo. No le dieron contacto con sus amigos, con su equipo para que pudiera prepararse. Estuvo solo con ellos unas horas y le retiraron el teléfono y muchas otras cosas que no voy a decir. Le devolvieron el teléfono contacto con su equipo, con su equipo de abogados. Le hicieron la defensa. Sí, prepararon la defensa para aquellos que le querían deportar y devolverle a casa y no han podido. Es una victoria enorme. Para su familia y todo el planeta libertario, todo el mundo que aclama libertad. Ese es el titular de la mañana. Novak es libre, ya está entrenando para ganar el Open de Australia. Acaban de decir su familia. Seguimos en directo, traduciendo en directo la rueda de prensa de la familia de Djokovic. Se especula que en cualquier momento se haga pública una declaración de Djokovic. que respetemos el país donde entramos y él ha respetado todo lo que le han pedido para que pudiera venir y hacer su trabajo. Su trabajo y su amor él solo quería ir y jugar tenis. y ese derecho se lo intentaron retirar. Quitar este derecho no ha sido posible porque la justicia y la verdad han ganado porque siempre gana en todos los países del planeta. El juez que ha llevado el caso la pasada noche que duró siete horas ha enseñado con sus actos que a Novak ni un segundo se le ha tachado como culpable ni ha habido ningún argumento de parte de aquellos que le han acusado. El juez directamente ha tomado los datos los hechos y los dame un segundo que diga una cosa Costa porque hay noticia de última hora hay una noticia de última hora que tiene que ver con precisamente Novak Djokovic y voy a contar cuál es acaba de publicar un tuit y en ese tuit lo que dice es lo voy a compartir esto esto aquí lo tenemos ya leo el tuit para que lo podáis ver aquí está publicado aquí ahora y lo que dice el tuit es estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa a pesar de todo lo que ha pasado me quiero quedar y tratar de competir sigo concentrado en eso volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos segundo tuit por ahora no puedo decir más pero gracias a todos por estar conmigo en todo esto y animarme a mantenerme fuerte esa es la noticia de última hora declaración pública de Nole Djokovic que acaba de hacer pública a través de su cuenta de Twitter y que por lo tanto dice lo que acabamos de contar ahora y vamos a seguir viendo la rueda de prensa de sus padres y de su familia porque puede ser que efectivamente ellos tengan un vídeo de Djokovic como se había especulado antes dale Costa de todo el mundo no tenemos contra Australia contra el pueblo de ningún país sabemos que tiene un gran apoyo de todo el mundo jugadores que perdieron en la primera ronda no han podido volver a su país y creo que ha dicho que repartieron el dinero para poder volver a su país que les ha dado dinero perdona Novak les dio dinero para poder volver a su país ahora no sé a qué retorno se refiere creo que es alguno este Novak que es figura de bondad todo lo humano que una persona puede tener aquellos que han tenido algo en contra no lo han tenido no han tenido la verdad se refiere a las propiedades humanas y cualidades de buena gente durante días recibimos apoyo de cerca de lejos de Rusia China India Oriente Medio Sudamérica todos ellos son Novak señoras y señores 2 y 24 minutos de la tarde 1 y 24 en Canarias son las 12 y 24 de la madrugada en Melbourne Novak Djokovic acaba de anunciar de manera oficial a través de un tweet que se queda en Australia y que empieza a entrenar para tratar de ganarlo la justicia le ha dado la razón lo único que queda pendiente es si el gobierno australiano decide deportarlo y en ese caso ya sería una decisión un lateral del gobierno australiano está compareciendo y lo estamos dando en directo en este canal de Twitch su familia este es su padre se especula con que hay un vídeo de Novak Djokovic que van a publicar ellos ahora mismo lo vamos a ver enseguida está el crack además de suscriptor de este canal Costa Timotjevic serbio de ascendencia barcelonés de nacimiento traduciéndonos en directo la rueda de prensa de Djokovic saber que no nos vamos a rendir nunca y que no nos vamos a rendir ni arrodillarnos y salud un momento un momento es lo que teníamos que decir ahora vosotros si tenéis algo que preguntar os pediré que digáis nombre y apellido bueno os presentéis y hagáis la pregunta espero que tengáis le ha preguntado que más allá de todo lo que se ha vivido como siente Nole como hemos dicho habla el hermano ha sido lento pero todas las acusaciones de parte de Australia del gobierno todos los procedimientos han sido respetados se ha trabajado con el sistema judicial de Australia la han liberado no sé por qué bueno con qué principios han actuado con qué fundamentos no va a caída a Australia para jugar el Australian Open jugar ganar un título más y eso es lo que tenemos que decir hasta la una de la noche hasta la una de la noche le pregunta le pregunta por el peor por el peor de los casos por el tema del visado hermano dice que no ha no se ha saltado ninguna ley siempre ha hecho lo correcto lo que tenía que hacer y vamos a esperar y vamos a esperar a la resolución sobre el visado no me ha quedado claro si tienen que ahora va a recurrir a Australia claro el gobierno australiano tiene la potestad de manera unilateral echar a Djokovic revocarle el visado que le ha concedido el juez sí y le han propuesto que a él rechace el visado pero bueno he visto el tuit no vamos a ver la siguiente pregunta hemos visto que ha subido una foto obviamente está listo sabemos qué tipo de jugador es y estoy seguro que lo hará todo en el terreno de pista de los titulares destacamos Novak es libre esta victoria es más grande que cualquier Gran Slam ya está entrenando para ganar el Open de Australia lo confirma Djokovic lo confirma su familia en directo Costat te la estás sacando un poco no solo estás traduciendo al serbio sino que estás traduciendo el inglés también bueno yo expuestos aquí ya sí dice que ya no solo ellos sino como familia es una victoria para todos también defenderlo de todas las formas posibles de defenderlo sin ofender a nadie durante este proceso no vamos a juzgar a nadie porque ha hecho lo que vaya a hacer imagino que estaremos apoyándole estamos muy lejos de él probaremos con él le haremos los mejores deseos amor apoyo muchos mensajes de posibilidad fotos vídeos y sé que siente el amor que enviamos nuestro amor estoy muy preocupada pero no quiero pensar sobre eso no escucha la pregunta pido perdón él será libre y él va a jugar la madre está convencida supongo que se refiriera al gobierno australiano no dice haremos lo que tendremos que hacer pero volveremos a luchar es que la duda ahora es esto una vez que el juez le da la razón a Djokovic la duda es si el gobierno australiano de manera unilateral le expulsa y le revoca la visa que le ha dado el juez todo el proceso ya no era por el simple hecho de jugar el torneo de la australia open sino por la justicia y estamos agradecidos porque se ha hecho justicia y la verdad saldrá a la luz como mi padre dijo en serbio tenemos puro amor para todo el amor sobre todo en Australia que dice que ha ganado varias veces que la familia ha ido mucha gente de Serbia y nos recebimos más que amor gracias a todo el mundo que se ha reunido enfrente del hotel gracias por el apoyo de paz y amor que se le ha sido enviado y son varias las razones por las que estamos sentados aquí y por las que él ha ganado de los titulares que está dejando esta rueda de prensa a pesar de todo lo que ha pasado dice Djokovic que se quiere quedar aquí es la mayor victoria de su carrera acaba de decir su madre más grande que cualquier gran slam su hermano confirma que Djokovic se ha entrenado hoy después de recibir la visa que le ha concedido el juez siempre ha apoyado la libertad de elección y le ha dicho este hombre que está hablando ahora a su hermano gracias a juez Kelly que prestó atención a todos los detalles ha habido palabras durísimas durante la rueda de prensa por ejemplo ha habido un momento en el que se ha llegado a hablar de que Novak ha sido objeto de tortura y acoso palabras durísimas en la rueda de prensa se ha intuido y no la ha dejado caer la madre por liderar el proceso de tal manera y por mostrar al mundo la verdad y nada pero la verdad si vuelve a hablar del juez por demostrarle al mundo que todo la verdad y la justicia pero el proceso los 6 días ha sido un proceso muy difícil para nuestra familia y solo esperamos que se haya acabado y que finalmente estemos bien le ha preguntado sobre la vacuna a Novak se le ha llamado muchas maneras por haber luchado por su libertad como vimos en la foto que está en Melbourne y ha estado en la arena en la arena practicando ¿está y que está ya en la arena practicando? y que está ya en la arena practicando ganará 10 grandes slums más y saldrá reforzado tiene tanta fuerza mental que esto apenas le ha tocado y al final la victoria lo que ha hecho es que solamente tenga más ganas de volver al terreno las 3 menos 25 las 2 menos 25 en Canarias en directo la comparecencia de la familia de Novak Djokovic después de que la justicia le dé la razón de que Djokovic se entrene en Australia y de que la única posibilidad ya de que salga deportado sea una decisión exclusiva y unilateral del gobierno australiano porque la justicia le ha dado la razón a Djokovic que le ha devuelto el visado decía que el proceso ha sido todo documentado todo legal y esta rueda de prensa creo que se ha acabado os deseamos todo lo mejor gracias a por el apoyo y a por otro título más y no sé yo si van a poner el vídeo porque dicen que se ha acabado la rueda de prensa que por ahora era todo ¿no? sí, por ahora era todo vamos a esperar por si acaso van a hacer una foto ¿esto qué es? ¿el himno nacional serbio? ¿o no? no es muy patriótico esto dice que vengo de Serbia no, estas canciones la verdad es que no canciones populares a lo mejor es que no tengo ni idea no, no me pongo yo esta música no, no bueno pues ahí está si parece que finalmente termina y que no hay ni vídeo como se había especulado ni nada lo que han hecho al final es en vez de un vídeo la publicación del tweet parece pues te voy a dar las gracias de corazón por haber estado aquí muchísimas gracias gracias a ti Rubén por la oportunidad ya te hemos hecho bip en el canal que lo sepas para cuando chates ahí en el chat mil gracias también dar las gracias a Fran Fran del Edge que me avisó que te estaba viendo yo estaba muteado y me dijo toma mira Costa estás viéndolo están buscando un serbio gracias a él me pidió que le saludara y nada pasarse por mi canal también que a veces oye ¿cuál es? dilo no tan interesantes el del usuario Costa Moody Costa Timotijevich no Costa Moody Costa Moody ah en el ah vale pues voy a spamearlo ahora mismo ahí os lo he puesto sigan a Costa Moody vale ese es el usuario vaya pedazo de traducción mil gracias tío nos vemos pronto muchas gracias a ti por la oportunidad un abrazo muy fuerte